Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, mi nombre es Andía Fernández y yo soy ingeniera de telecomunicaciones y actualmente estoy trabajando desde hace ya 12 años en Gradient. Gradient es un centro tecnológico cuyo objetivo es ayudar a otras empresas a modernizarse, a innovar, pues implantando tecnología. Y mi puesto actual es codirectora de sistemas inteligentes. ¿Y qué es lo que hago? ¿Cómo ayudo a otras empresas? Básicamente, pues las ayudo formando máquinas, ayudando a que las máquinas sean capaces de pensar o de hacer cosas que hacemos las personas. Y de este modo, pues los trabajadores de esa empresa, que es mi cliente, consiguen que las máquinas que tienen y los ordenadores les ayuden a trabajar en su día a día, dándoles ideas de qué podrían hacer. De todos modos, bueno, como directora del equipo de sistemas inteligentes, somos un equipo de 30 personas y esto es similar a una orquesta. Dentro de una orquesta tenemos distintos tipos de instrumentos, tenemos los bajos, los altos, las voces, etc. Y mi rol dentro de mi trabajo es más bien el director de orquesta. Yo no soy la que enseña directamente a las máquinas a pensar o a trabajar como las personas, a inventar estos robots, sino lo que hago es ayudar a que todo el equipo trabajemos de forma coordinada para que cada uno de nosotros haga las tareas que más le gustan o que mejor se les dan. Bueno, esto es todo por mi parte, así que un gran abrazo y que tengáis un buen día. Hasta luego.